hola chicas y chicos les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de mi canal si es la primera vez que ves uno de mis vídeos me presento mi nombre es andrea y te invito a que te quedes porque hoy te traigo unos tips y unos consejos para el cuidado del cabello que te van a encantar que te van a ayudar a tener tu cabello lindo brilloso pero sobre todo más saludable yo te voy a mostrar cómo yo lo hago son trucos muy sencillos pero que probablemente no sabías y aquí estoy yo para contarte los dos te invito a que te quedes hasta el final de este vídeo y que si te gusta por favor suscríbete y dale like con el puñito arriba sin más que decir comencemos bien para empezar te voy a mostrar los productos que yo utilizo para la limpieza y para la hidratación de mi cabello pero antes de te voy a mostrar algunas cositas que vamos a necesitar para la exfoliación de nuestro cabello sí pues es importante exfoliar nuestro cabello de vez en cuando una vez a la semana una vez al mes depende no es todos los días y depende del tipo de poro cabello que tengas pero yo te voy a mostrar los que yo utilizo canela molida en polvo esto la consigues en cualquier supermercado es muy barata es muy accesible también puedes utilizar café eso es a gusto pero a mí me gusta la canela también voy a estar utilizando este gel de aloe vera este es de cosmética coreana este lo consigues en kuchilan cosmetics te voy a dejar el link de la tienda acá en la cajita de las descripciones y si estás en chile hacen envíos a todas las regiones este es un gel que a mí me encanta es de un gel lo voy a mezclar con mi canela así me gusta hacerlo a mí y con una cucharadita de azúcar pero ahí te muestro cómo lo hago ahora sí te muestro lo que yo utilizo para la limpieza de mi cabello para empezar este es el champú que yo utilizo este champú es de chacán factory también es de cosmética coreana y también lo puedes adquirir en kuchilan cosmetics es libre de parabenos libre de siliconas y libre de colorantes artificiales es importante que al elegir tu champú y elegir tus productos de cuidado capilar de limpieza sean libres de estos químicos ya que no son buenos para tu cabello ok siguiente un acondicionador de tu preferencia yo utilizo este que me ha gustado muchísimo no sé si se ve es de panten tiene vitaminas probé y me deja el cabello súper rico pero es depende de tus gustos solo un acondicionado también necesitas una crema para peinar es indispensable o sea a mí me gusta utilizarla porque creo que tienes que hacer un proceso completo una rutina completa de tu cabello este también es libro de parabenos libre de silicona y libre de sal que también es muy importante por último utilizo un súper óleo este tiene aceite de oliva aceite de aguacate y aceite de carité es de fructos es muy bueno y también lo consigues en cualquier supermercado puedes utilizar el de tu preferencia este le voy a enseñar después cómo lo aplicamos ok y también es muy importante el cepillo de cabello que utilices yo te recomiendo utilizar un tipo de cepillo como éste que tienen pelotitas masajeadoras para el cuero cabelludo este es el que yo utilizo y me encanta lo puedes conseguir en cualquier lugar esto lo venden en supermercados en mini tiendas chinas en cualquier lugar y es accesible así que comencemos mostrando cómo hacemos el exfoliante para el cuero cabelludo ok para hacer el exfoliante voy a utilizar mi gel de aloe si te sobra un poco lo usas para la próxima vez porque ésta no se da y por último nuestra cucharada de azúcar esto ahora lo vamos a revolver de esta manera vamos a hacer nuestro exfoliante capilar listo ahora sí después que preparamos nuestro exfoliante me humedecí el cuero cabelludo esto lo hice con mis manos y me los iba colocando en el cuero cabelludo no lo hago con el cabello mojado porque es muy difícil de manejar así que un poco humedecido nuestro cabello voy a colocarme una mantita porque como voy a aplicar el exfoliante y tiene canela no hay que no hay que manchar la ropa así que lo voy a colocar así y aquí tenemos nuestro exfoliante así se ve y vamos a comenzar a aplicar con cuidado de a poquito esto es más fácil si lo haces en la ducha pero como yo les quiero mostrar lo voy a hacer así miren como se ve se ve bonito se ve brilloso vamos a comenzar a aplicarlo de esta manera para ir exfoliando nuestro cabello solo es para exfoliar el cuero cabelludo y no tienes que dejarte esta mezcla durante todo un día son unos 5 minutos de masaje si eres alérgica a la canela es mejor que antes de aplicarla en tu cabello te asegures aplicándola en tu mano aquí tu muñeca si no tienes ninguna reacción no se pone roja tu piel entonces la puedes usar en el cuero cabelludo porque digo esto porque no todas las personas resisten su cuero cabelludo es más sensible puede verse a otros factores entre otros por eso les dije que si no quieren usar canela o tal vez si son alérgicos a la canela mejor utilicen café o también en otros lugares venden exfoliantes de cabello podrían comprar un exfoliante capilar y esto es lo que hago voy a hacerlo por unos minutos mientras masajeo mi cuero cabelludo es relajante también unos 5 minutos exfoliando nuestro cuero cabelludo yo creo que ya está ahora lo que vamos a hacer es lavar nuestro cabello voy a ir a enjuagarme esto y lavar el cabello y vuelvo con ustedes para explicarles como lo hago ok ya hemos retirado nuestro exfoliante capilar de nuestro cabello ahora comenzaremos a aplicar el shampoo con mucho cuidado lo que les iba a decir del shampoo se aplica solo en el cuero cabelludo y también masajeamos solo en el cuero cabelludo y después a la hora de enjuagar terminamos de lavar el resto del cabello para que se hace esto para no resecar ni maltratar las puntas recuerden que el shampoo su objetivo su función principal es lavar no se lo dejen por más tiempo de lo que trae las indicaciones del shampoo si comencemos pues estamos aplicando nuestro shampoo a mi me gusta ir aplicando es muy difícil ya que no estoy en la ducha pero yo se los voy a mostrar aplicamos de a poco este es el shampoo a mi me encanta no se me deja el cabello super suavecito vamos a aplicar en las partes que corresponde nuestro shampoo y vamos a ir grabando nuestro korekabijudo y parezco cuero cabelludo que hemos llevado por acá en esta parte de acá es muy importante ahora voy a jugar el cabello y volvemos muy bien chicas ya hemos enjuagado nuestro cabello removido el champú ahora vamos a aplicar el acondicionador el acondicionador siempre se aplica de medios a puntas no lo apliques en el cuero cabelludo y menos si tienes cuero cabelludo graso tuve que escurrirlo un poco porque voy a inundar mi habitación y no queremos eso les voy a mostrar como yo lo hago disculpen si me parezco a la niña del aro vamos a aplicar nuestro acondicionador de a poco yo lo hago de esta manera y con nuestro mismo acondicionador ya que es para hidratar yo voy a separar un cabello en cuatro partes y voy a masajear de esta manera no lo cepilles cuando esté mojado y debo mencionar que enjuague mi cabello con agua a temperatura ambiente no utilices agua caliente le hago este tipo de masajes al cabello vamos a masajear muy bien hasta las puntas masajeamos de medios a puntas ya que es un desastre porque lo tuve que poner hacia adelante pero el momento es ese tipo vamos a aplicarlo así de esta manera de esta manera necesitando que primeramente hay que quitar el exceso de agua para que no se desvale todo nuestro acondicionador esto también lo puedes hacer con una mascarilla pero eso sería después de un lavado y la tendrías que dejar con mascarilla ya terminamos de remover todo el acondicionador ahora coloque una toalla de absorbente que no la debemos dejar más de dos minutos ya que nuestro cabello y nuestro cuero cabelludo necesita respirar y solo queremos remover el exceso de agua recuerden siempre no utilicen agua caliente no utilicen agua caliente para el cabello ya que lo van a maltratar muchísimo les va a crear mucho frizz lo mejor es agua temperatura ambiente así que vamos a remover esta toalla y después vuelvo con ustedes listo chicos y chicas ya han pasado unos dos minutos ya nuestro cabello se ha descubrido bastante que yo voy a separarlo un poquito así vamos a volverlo a echar hacia atrás yo no lo cepillo mojado no lo cepillo después de incluso del acondicionador porque siento que se quiebra entonces después de aplicar el acondicionador de que nuestro cabello está ya sin exceso de agua vamos a aplicar nuestra crema para peinar ven por qué es importante porque si cepillas el cabello así de esta manera lo vas a quebrar muchísimo entonces no lo cepilles utiliza una crema para peinar antes de y déjalo secar a menos que tengas prisa y puedes utilizar un secador de cabello en ese caso utiliza un protector térmico vamos a agregar nuestra crema para peinar de esta manera la aplico yo voy a mostrar como la aplico y voy separando el cabello para que se vaya secando más rápido ahora vamos a esperar que mi cabello se seque a mí no me gusta aplicarle secador a mi cabello no me gusta aplicarle el aire caliente así que voy a esperar a que se seque y después vuelvo con ustedes y seguimos con el video bueno amigos hemos vuelto nuestro cabello ya está bastante seco las raíces se ha secado al natural ahora lo que vamos a hacer ahora sí una vez que está seco a cepillarlo con mucho cuidado desde las puntas hacia arriba evitamos que se quiebre y como se ha secado con la crema para peinar se vuelve muy muy fácil cepillarlo y evitamos quebrar nuestro cabello y así nuestro cabello se ve más sano se ve sin esas puntas esos cachitos que salen por los lados con sumo cuidado para esto hay que tener paciencia sobre todo si tienes el cabello largo si tienes mucho cabello como yo también puedes probar dividiéndolo en cuatro partes y así puedes terminar más rápido de cepillarlo una vez está desenredado ya el cabello y está seco vamos a aplicar nuestro aceite nuestro óleo nuestro súper óleo de aguacate agregamos de menos a más lo que sientas que necesites depende de la cantidad de cabello y este también se agrega de medios a puntas vamos a agregarlo de esta manera después de aplicar nuestro aceite ya estaría lista nuestra limpieza nuestra hidratación simple de nuestro cabello algo súper sencillo que puedes hacer y que probablemente había cosas que estabas haciendo mal estos son los consejos que dejo para ti y aparte de esos también tienes que tener en consideración que tu cabello lo debes cortar por lo menos las puntas una vez cada tres o cuatro meses también tienes que tener en cuenta que una vez al mes por lo menos debes hacer una mascarilla de hidratación profunda para tu cabello si te gustaría que hiciera un video de mascarillas para el cabello déjamelo en un comentario acá abajo que yo con gusto lo leo chicas si chicos ya se ha secado nuestro cabello ya me lo he cepillado bien volví a agregar un poquito de aceite después que se terminó de secar y así es el resultado secado al natural si ustedes siguen los consejos no usar aire caliente se va a ver hidratado se va a ver bonito sin planchas sin secador cuando ustedes quieran agregar una plancha usen protector térmico y así van a cuidar muy bien su cabello recuerden que deben cortarlo cada tres cuatro meses bueno chicas y chicos esto fue todo por el video de hoy espero que te haya gustado que lo hayas disfrutado y sobre todo que te haya sido útil y que puedas aplicar estos sticks a tu rutina de limpieza a tu rutina de cuidados capilar nos vemos en el próximo video no olvides que si te gustó este video dale like y suscríbete a este canal para ver más contenido nos vemos hasta la próxima besitos